Estas son las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato, una producción de Periódico AM. La tercera onda de calor generó temperaturas infernales en Guanajuato, alcanzando en algunos municipios como León, temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius a la sombra. Según el reporte de Zapal, la tarde de este lunes, la estación meteorológica ubicada en Torreslanda registró 39.24 grados Celsius, siendo el cuarto día más caluroso en lo que va del año. En 2023, solo un día se había registrado una temperatura récord, el 14 de junio, cuando el termómetro marcó 39.4 grados Celsius. Sin embargo, este año se superó varias veces. El viernes 10 de mayo se registraron 40.34 grados Celsius, el 14 de abril 39.80 grados, el lunes 15 de abril 39.40 grados y este lunes 20 de mayo 39.24 grados Celsius. Estos valores son a la sombra, por lo que se estima que a pleno rayo del sol se superan los 40 grados Celsius. El investigador de la Universidad de Guanajuato, Marco Irineo Esquivel Longoria, señaló que el calor extremo se mantendrá esta semana. Sin embargo, hay esperanza de que se registren lloviznas los próximos días. Los meteorólogos pronostican que para finales de mayo y principios de junio se podrían alcanzar temperaturas superiores a los 35 grados en los 46 municipios de la entidad. Además, informaron que las altas temperaturas son debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que se establecerá sobre el territorio mexicano, dando inicio a la tercera ola de calor de la temporada. Por quinto año consecutivo, el estado de Guanajuato destaca como un líder en transparencia gubernamental en el ámbito de salud a nivel nacional. Según el estudio llevado a cabo por la revista AR Información para Decidir, Guanajuato alcanzó una puntuación del 98.60, mientras que la media nacional se sitúa en 45.38. De los 32 estados evaluados, solo tres han logrado alcanzar un nivel adecuado de transparencia, siendo Guanajuato el que destaca con la puntuación más alta. En segundo lugar está Jalisco con 88.25 y Sinaloa en la tercera posición con 79.10 puntos. La metodología de la revista comprende seis bloques, mismos que evalúan aspectos como acuerdos y convenios, planeación y presupuesto, sueldos y adquisiciones, padrones de beneficiarios, certificaciones de calidad y asignaciones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. Además, Guanajuato se distingue como el único estado que ofrece el desglose claro de ingresos y egresos para el año 2024, según lo revela el Índice de Transparencia del Gasto de Salud en las entidades federativas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, el Índice de Competitividad Estatal 2023, elaborado por el Centro de Investigación en Política Pública, arrojó que Guanajuato en materia de sociedad ocupa la posición número 20 a nivel nacional en temas relacionados con la salud, como lo es el número de camas de hospital, personal médico y de enfermería, y personal médico con especialidad por cada mil habitantes. Alejandra Ramírez Granados, de 65 años de edad, fue localizada después de 16 días de haber sido reportada como desaparecida en León. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de la Fiscalía General del Estado, quienes informaron que Alejandra se encontraba en el estado de Jalisco por su propia voluntad. Alejandra salió el sábado 4 de mayo a las 8 de la mañana de su casa y no regresó. Inmediatamente sus familiares acudieron a las autoridades para activar un protocolo ALBA. Sin embargo, su hijo a través de redes sociales denunció que no estaban atendiendo el caso. Para el jueves 16 de mayo, su hijo volvió a subir un video afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en León, exigiendo resultados. Al día siguiente, el presidente interino de León, Jorge Jiménez Lona, declaró que sí se estaba dando el seguimiento al caso y que era posible que la desaparición de Alejandra estaba relacionada con un grupo religioso, sin precisar la religión a la que pertenecería, y que iniciarían una búsqueda en San Miguel de Allende. Finalmente, Alejandra fue localizada en la colonia Alameda, en la ciudad de León, por agentes de investigación criminal, a quienes mencionó que se encontraba bien e informó que por voluntad propia acudió al estado de Jalisco y el martes decidió regresar a su domicilio. Aún no ha sido localizado Javier Modesto, un niño de 3 años desaparecido en los límites de León y Romita mientras sus padres trabajaban en el campo. El menor es originario de la comunidad Nazavi de Cochopal Grande Guerrero. Se perdió el pasado jueves 15 de mayo. Sus padres lo dejaron sentado bajo la sombra de un árbol en la comunidad del Jaüey, mientras trabajaban en el corte de tomatillo. Se alejaron unos 50 metros y al regresar ya no lo encontraron. La Fiscalía de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron una alerta Amber y una ficha de búsqueda con las características del menor. Este domingo, desde las 10 de la mañana, más de 80 personas, incluyendo autoridades municipales y estatales, iniciaron una búsqueda exhaustiva en la zona donde se reportó la desaparición, pero no se localizó al menor. Se revisaron también en otros tres puntos, San Carlos del Jaüey, Nuevo Lindeo y La Sandía, donde se realizó una búsqueda y perspectiva con dron. Se realizaron entrevistas a las personas que se encontraban en la zona el día de la desaparición y se efectuaron búsquedas con la técnica de varilla té. También se introdujeron cámaras a un pozo en San Carlos, donde solo se encontraron víboras y unos buzos se sumergieron a un estanque de la zona. Desafortunadamente, los resultados de la jornada de búsqueda fueron negativos, por lo que en los próximos días se programarán otras búsquedas conforme a los protocolos existentes. Tras esto, el alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, indicó que la Comisión Estatal de Víctimas se encuentra en contacto con la familia que apenas llegó al municipio el 30 de abril para analizar qué apoyos podrían otorgarles. Las tres candidatas a la gubernatura firmaron el Compromiso por la Paz de Guanajuato para trabajar de la mano con la sociedad en asociaciones concretas que frenen la violencia. La firma se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Irapuato, donde estuvieron presentes las tres candidatas. Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, Alma Alcaraz Hernández, de Morena, PT y Partido Verde, y Livia Denis García Muñoz Ledo, del PAN PRI y PRD. Esta es una iniciativa de diálogo nacional por la paz, impulsada por la Comisión del Episcopado Mexicano de mano de la sociedad civil, sector académico y empresarial, y que en Guanajuato ya cuenta con una red integrada hasta el momento de más de 100 organizaciones, colectivos, iglesias, empresas y universidades. En el acuerdo, las candidatas se comprometan a buscar un diálogo horizontal en el que se incluya la mirada de las víctimas, de actores gubernamentales, académicos, eclesiales, ciudadanos y de la sociedad civil en los planes y políticas públicas del gobierno, así como conceder los recursos y voluntad necesaria para evaluar periódicamente los puntos por la Agenda Estatal por la Paz, Guanajuato. Estas fueron las cinco noticias que debes saber hoy en Guanajuato curadas para ti por Periódico AM. Si quieres saber más detalles, síguenos en todas nuestras redes sociales y en am.com.mx. Además, no olvides consultar nuestra versión impresa, donde encontrarás toda la información detallada para ti.